¿Con qué personajes crees que se quedó la gente a través de todos estos años que hayas interpretado? No lo sé. ¿Cuál te parece que impactó más fuertemente? No lo sé. Lo que recibo es, digamos, como en general. O lo que recibo es a cómo me hace llorar, digamos. Por lo cual me siento siempre muy culpable porque en general me han tocado roles dramáticos y bueno, como el de hoy, el de la mujer justa, que también es un rol dramático. ¿Qué tema de la mujer justa? Ya que lo abordás, lo tocamos un poco. Es una gran novela de Sándor Maray, un autor húngaro, gran novelista. Y tiene mucho éxito en la Argentina, es muy curioso. En la Argentina se conocen todas sus novelas, se editaron la mujer justa 31 veces. Es un autor que ha tenido, como tantos otros, mucho éxito aquí y es curioso. ¿Existe una mujer justa qué? ¿Justa para qué? ¿O justa para quién? Para el que no es la obra, ¿no? Es un, digamos, es la, hay que decir, cuál es la persona más adecuada para otro. O sea, en este caso es un matrimonio, pero lo puede ser en un proyecto artístico o en cualquier otro proyecto, un proyecto de la vida. ¿Cuál es la persona más adecuada? Y cuando se dice, ah, es justo para vos, ¿no? Esto me dice, ah, hay una persona que me, ah, es justo para vos. Ninguna persona puede reunir todo el ideal y el deseo de la otra persona. Ninguna, ninguna. Siempre va a faltar algo. Obviamente que Príncipe Azul no existe. Y la princesa que pierde el zapatito después de las 12 de la noche tal vez sí, pero la que no lo pierde, no. Los seres humanos tenemos defectos, tenemos lutudes. Me parece que nunca es encontrado, bueno, él lo ha dicho por su lado, en esto me pongo como si fuera vos, yo lo he escuchado en otras entrevistas, dijo, me enamoré cuando yo pensé que no me iba a enamorar y encontré a la mujer ahí. Y en este ámbito, vos recién decías, justo, es justo para vos. ¿En qué? ¿Y en un proyecto de vida? ¿Y en el trabajo? ¿Y en el acompañamiento? Y creo que alguno de esas celda las reúne, ¿o no? Vos decís celda y... Quedó preso, mirá, un acto fallido me parece, no. No, fuéramos prisioneros. Y lo califica. No, sí, pero yo creo que nosotros tenemos algunas ventajas. Una de las ventajas es que hemos sido antes amigos durante muchos años. Entonces, hay pocos secretos. Porque una persona siempre tiene secretos. Sí. Pero hay pocos. Entonces, eso también facilita. Porque uno ha asistido también a momentos difíciles del otro, donde era un amigo y trataba, intentaba ayudarlo. Te pregunto esto porque vos lo has denunciado, perdón, y en esto abro paréntesis. ¿Él te acompañó en un momento cuando vos denunciaste, cuando tenías por tu hija, violencia de género? No, en ese momento no, vos no estabas en el país. No. Pero, por ejemplo, mi madre, que tenía ya varias internaciones psiquiátricas, hubo un médico psiquiatra además, y entonces también recurrí algunas veces a él. Hay una batalla ahí en Nueva York. Sí, hay una batalla. Además de la batalla, estamos en el Teatro de la Comedia y hay que agradecer a la gente del CAR que ha permitido que estén nuestros invitados acá. Y además, lo que hablábamos antes, la ambientación, ¿no? La ambientación. Es un camarín muy lujoso, te digo, y muy amplio, porque en general son más chiquitos. ¿Cuántas veces te habrás mirado en este tipo de camarines, no? Sí, yo también me he cambiado en un baño nada más, lleno de cajones con gaseosas. Y, bueno, me he puesto mal acá y me dijeron, la semana pasada se cambió acá Mercedes Sosa. Ah, bueno. La negra se bancó esto, yo también. Ahora sí me gusta la cámara. Los camarines no son como en las películas. Claro, son así. Están gastados, están pisados. No, es que a veces, de verdad, de verdad, cuando se construyen los teatros, en las últimas personas que te pillan es en los actores. Es terrible lo que está diciendo. No, no, es verdad, es verdad. Yo he asistido antes de la inauguración de un teatro, a recorrerlo y pasar por el arquitecto, o sea, acá están los camarines y el baño, y mirarme porque era un arquitecto más enfocado a construir cines. Entonces no había imaginado que los actores y las actrices nos lavamos las manos, que a veces nos duchamos entre función y fusión, y demás. Es cierto lo que vos decís, vos has visto varios teatros, aparte de teatros, o hay, conocidos. Un baño para hombres y para mujeres, para tres salas. Entonces en el intermedio de las funciones encontrás una cola de mujeres, actrices en bata, y un elenco del otro, del otro que comentan mientras... Ahora, qué terrible, cómo no pensar en quién es el generador de esa magia que hablábamos antes, ¿no? No, este... Bueno, son olvidos algunos, este... Sí, pero te condiciona en cierto punto, en algunas cosas. Pero en algunos lugares llevas sorpresas muy gratas porque han pensado en los actores. Graciela Dufo se queda con nosotros, además va a compartir una de las opciones que nos brindan nuestros amigos que están en la ciudad de Rosario para poder consultarlos en distintos espacios. Bueno, con tanto calor acá en la ciudad de Rosario, en todo el país, estamos en pleno verano. ¿Por qué no? Un destino como es el sur de la Argentina. Un destino que en esta época del año parece como que hayan corrido el telón, se haya ido todo lo blanco, toda la nieve, y te encontrás realmente con un paraíso natural. Hoy vamos a hablar de Ushuaia y de Calafate. Dos destinos que se pueden armar combinados, pasar tres noches en una de las ciudades, tres noches en la otra. Visitar el Glaciar Perito Moreno, que es como una fecha ideal. Entre noviembre y marzo, visitar el glaciar para poder hacer esa caminata sobre el mismo glaciar, donde vas a tener todos esos quiebres colores azulados, ese cielo completamente despejado, ese silencio que se produce cuando te paras frente a esto que es sinceramente increíble. Hay que estar ahí como para poder corroborar por qué uno se queda como petrificado, como encantado. Lo que es la ciudad, su calle, su boulevard, los lagos de color prácticamente turquesa, probar un excelente cordero, alguna buena trucha, visitar alguna de esas estancias que están cerca y camino hacia el Parque Nacional Los Glaciares y por último, irte a Ushuaia. Realmente, la ciudad más austral del mundo. Vas a poder visitar el viejo presidio, tomarte ese tren que también circula dentro de ese parque nacional. Realmente, dos destinos increíbles. La propuesta pasaje, ir y vuelta en avión, tres noches en Ushuaia, tres noches en Calafate, la excursión al Perito Moreno y absolutamente todos los traslados. Si querés saber más, acercate a alguna de las agencias más cercanas a tu domicilio o ingresá a la página www.buquebusturismo.com 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 Gracias por ver el video